un placer miren ya jaira es solo inventando pasa acá está ya en las playas de nuestro país el salvador miren ahí está dice todo un monumento dice todo un monumento así que está haciendo ahorita la primicia de cómo va a quedar la estatua dice que le van a hacer acá en la llegada de la de acá del puerto de la libertad y que no se iba a quedar ahí ya jaira nombre pues ahí se hubiera quedado de monumento miren qué chulada de paisaje miren qué hermosura de paisaje ya está verdad el atardecer ya dentro de unos pocos minutos vemos el atardecer mientras tanto nos vamos a ir a montar a mira y a la chicago de acá del puerto de la libertad con estas imágenes desde el puerto de la libertad disfrutando toda nuestra linda gente salvadoreña nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo saludos chau